La Secretaría General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de cuatro hombres y aseguró más de una tonelada de marihuana en el cateo realizado en el municipio de Apodaca. Además, se le dictó prisión preventiva por delitos contra la salud por posesión de marihuana y metanfetaminas con fines de comercio y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los elementos detuvieron a Fidel, Jesús, Jonathan y Miguel, a quienes se les aseguraron droga, armas, dinero en efectivo y un equipo de comunicación luego de este operativo en la colonia Santa Rosa.